Estás en la sintonía del cuento musical El Cusqueño Locas ilusiones hacen que te vayan lejos de mi lado Locas ilusiones hacen que te vayan lejos de mi lado Yo no te ofendí, linda palomita para que te alejes de mi signo tinto Yo no te ofendí, linda palomita para que te alejes de mi signo tinto Me cuentan la gente que andas tomando Levanto y cobre Me cuentan la gente que andas tomando Levanto y cobre De ilusión traidura Y base al fracaso Rebelde y fíjese a esta palomita Ilusión traidura Y base al fracaso Rebelde y fíjese a esta palomita Son cositas de la vida Son cositas del destino Unos lloran por su desgracia Otros ríen por su maldad Son justamente el resfracia O small py con STA Segundup Ve No Unos lloran por su mi signo tinto Guerra O Unos lloran Y ¡Gracias! ¡Gracias!